Hola Toxos, ¿cómo están? El día de hoy les tengo un reto que pondrá a prueba su inteligencia y a más de uno hará echar humo por su cabeza. Se trata de un cuestionario que se utilizaba en los antiguos colegios en Inglaterra, el cual pretende poner a prueba tu capacidad lógica y agudeza visual. Las reglas son muy sencillas, a través de la ilustración infantil que ves en pantalla deberás acertar las 9 preguntas que se te plantean. Tienes que ser muy cuidadoso y activar al máximo tu deducción. Te daré 10 segundos después de cada pregunta para que pienses en la respuesta y si es necesario puedes pausar el video. Si aceptas el reto, comenzamos. ¿Cuántos turistas hay en el campamento? Hay 4 turistas. La razón es sencilla. En la manta que los jóvenes utilizan para comer hay 4 platos y 4 pares de cubiertos. Además, en un árbol cercano hay un tablero con 4 nombres, aunque uno esté tapado. ¿Habrán instalado hoy su campamento? No. En la parte derecha de la tienda de campaña se puede ver una tela de araña. Esto demuestra que llevan más de un día acampados y además que no son muy limpios que digamos. ¿Cómo crees que han llegado a este lugar? En el bote. Se puede saber gracias a que hay 2 remos apoyados en un árbol. ¿Están cerca de algún poblado? Sí, está claro que hay civilización en los alrededores, porque de otra forma no podría haber una gallina tratando de picotear los restos de comida. El viento sopla desde el sur. Si sabes que en el hemisferio norte las ramas más frondosas crecen hacia el sur y observas la dirección de la bandera que hay sobre la tienda de campaña, puedes averiguar la dirección. ¿Qué momento del día es? Es de mañana. Como sabes de dónde viene el viento, viendo la imagen de la posición de las sombras del caldero y el cocinero puedes deducirlo. ¿Dónde está Alex? Alex está cazando mariposas. Puedes observar una red al fondo. ¿Quién se quedó de guardia la noche anterior? ¿Quién se quedó de guardia la noche anterior? El que se quedó de guardia la noche anterior es Colin. Si tenemos en cuenta que las mochilas de cada uno lleva su inicial, podemos llegar a la conclusión de que el chico que está menos activo es el que tiene el bolso con la letra C de Colin. Es decir, el que podría estar más cansado porque pasó la noche en vela. ¿En qué día y en qué mes están? La fecha es 8 de agosto. Esta respuesta es la más difícil pues se basa solo en suposiciones. Lo de la fecha es lo más sencillo. Si Colin estuvo de guardia ayer que era 7, hoy es día 8. En cuanto al mes, se deduce por la presencia de una sandía. Esta fruta solo se come por temporada y se da en agosto. Si no adivinaste ninguna, no tienes que avergonzarte de nada. Te advertí que era muy difícil y la intención es solo pasarla bien. De hecho, déjame contarte algo. Yo solo pude responder 2. No olvides comentar tus resultados. Dejan me gusta y suscríbete. Yo soy Toxo y nos vemos en un próximo video. Chao. Chau.